Y vamos al tema que hemos anunciado hace unos instantes Yo estoy revisando el contenido de Las Bustamante Cuatro padres para cuatro hijas Tengo en mis manos precisamente el contenido literario de esta obra Este storyline de autoría de Marcela Inostrosa Que se encuentra con nosotros aquí en los estudios Pero que ahora se encuentra enfrentando nada más y nada menos Que una poderosa industria del mundo en cine Porque ahora también hace producciones cinematográficas como Netflix Que además comenzó a operar como una plataforma de transmisión de videos a través del internet Plagio, presunto plagio que se habría cometido Porque Netflix hace poco tiempo, exactamente el 3 de mayo Lanzó en su plataforma internacional, estrenó de manera mundial Mundial, mundial, ojo Esta película española denominada A pesar de todo Pero que en realidad estaría basada en la creación de Marcela Y nosotros estamos con ella en este momento Si le damos la bienvenida aquí a nuestros estudios en Éxitos a Domingo ¿Qué tal Marcela? ¿Qué tal Pedro? Gracias, gracias por invitarnos Bueno, estamos aquí con mi abogada, la doctora Marisol Ferreiros Que también es especialista en Derecho de Autor Y también es escritora del libro El Derecho de Autor, el nuevo Derecho de Autor en el Perú Es decir, es una especialista con la que me estoy haciendo asesorar Las Bustamantes Esta obra, tú la defines como tuya, pero que sientes que te han plagiado ¿Has visto la película de Netflix? Me imagino, para que tengas ese argumento Esa es mi autoría, esa obra es mi hijo, mi hija Sí, definitivamente A un hijo, por más que te lo maquillen o te lo vistan distinto Tú sabes que es tu hijo Exactamente, lo ves y lo reconoces, ¿verdad? Eso es lo que ha pasado Lo han maquillado, le han puesto distintos Es más, hasta le han hecho una cirugía plástica, digamos Pero el cerebro, la columna vertebral de la historia es mía Y también de Pamela Limo y Alfredo Ortiz de Ceballos Que son mis co-guionistas Con los cuales desarrollamos toda una serie Porque Las Bustamantes, Cuatro Padres para Cuatro Hijas Se hizo pensando en una serie de tres a cuatro temporadas Por eso es que esta película les salió tan mal Porque no puedes condensar eso en una película Al revés, es más fácil Se puede hacer, pero siempre y cuando De repente se hagan en varios capítulos Tenemos el padrino uno, el padrino dos Digo, no comparándome, pero tienes que hacerlo en varias fases O simplemente una revisión Tú me dices, ok, no los quieren hacer serie Para que quieran disimular en esa cirugía figurativamente hablando Así que lo hacen en una saga pues En la parte uno, parte dos, parte tres Para que disimulen, como me dices Pero en este caso no lo han hecho Hicieron eso Agarraron la estructura de la historia La columna vertebral Que son cuatro padres para cuatro hijas No es el argumento de Natacha No es la típica chica, ¿no? Que viene y se enamora del hombre rico La niña pobre, no O sea, estamos hablando de cuatro padres Para cuatro hijas Que es el argumento Una madre llama a sus hijas De diferentes lugares Se concentran Y luego investigan cuál es el padre De cada una de ellas Tú viste la película, Marcela Luego de ver la película ¿Qué hiciste cuando dijiste? Pero esta obra es mía Te voy a decir que más que la película Al verdad, me costó muchísimo Antes de ver la película Vi el tráiler ¿Ya? Con ver el tráiler, me di cuenta Pero por supuesto A tu hijo le conoces hasta por el cabello Hasta por la sonrisa Por supuesto El tráiler es la sonrisa La que te engatúsa La que te enamora en una película Y presenta eso Cuatro padres para cuatro hijas Una de las hijas que es lesbiana Uno de los padres que es cura La otra hija que es la divorciada Que el hombre la maltrata O sea, las cuatro hijas Con la misma personalidad Ya, pues qué más Simplemente han hecho que En la obra En el libro que acabo de dar Se empieza desde Que la mamá es joven Y cómo empieza cada relación Con cada padre la primera vez Que a la primera nomás le invoca Y tiene a su hijo A su hija, en este caso Ellos no Ya las hijas grandes Que es en la última parte Del primer capítulo Cuando ya parecen grandes Se hace todo esto Y ahí va a ser un Este Un regreso Así como Pulp Fiction Quisieran mutilar tu historia Para que parezca diferente Es que eso es No, no es Claro No es que la mutilen Para que parezca diferente Sino que como decía Marcela Se ha cambiado el género Ya Pero para poder mantener La esencia de la obra original Se exige Que se pida la autorización Claro Al autor Y además el autor interviene Tiene que ver Si es que eso está Manteniendo la estructura El argumento Y aquí Lamentablemente Las críticas Que tiene esta película Y que están en internet Es que es una Mala película Cuando la serie Es maravillosa Pero esa exigencia De la autorización Del autor También viene de parte Con un pago Por derecho de autor Claro Pero que en este caso Y yo lo que sé Es que Marcela Por ejemplo Doctora Ferreira Marcela envió un correo electrónico A Netflix Así es Pidiendo la explicación Y no ha habido respuesta Al pedido que ella hace De la información Porque hay una cosa importante Pedro Marcela Cuando crean la obra Con los coguionistas Registraron la obra En Indecopy En el 2014 Ella tiene sus certificados Entre los originales Tanto del demo Como del libro Que tiene esto en tus manos Y eso fue en el 2014 Esta obra Empieza a rodarse El 2018 Con un nombre diferente Y cuando ella se entera Porque ven un avance Hacen una crítica De la obra Que se va a lanzar De la película Que lanza Netflix En unos días Ella se entera Pide Que no la pasen Y por supuesto Ni siquiera le contestaron Nosotros hemos escrito Ya como estudio Tanto a la productora Bambú En España Como a Netflix España Y Netflix de Estados Unidos Nos ha contestado Bambú Producciones Diciéndonos Que van a estudiar El caso Van a estudiar El caso Van a estudiar Pero vamos Producciones No sabe el caso De que cosa Como se maneja La industria del cine El tema del derecho De autor Eso se tiene que tomar En cuenta Porque ellos Estando en el negocio Siendo el negocio De ellos Estas obras Tienen que tener Todo el cuidado De que esta película Y más aún Si se les está enviando Toda la información Como es Los registros Como es El demo Y el libro Ellos tienen que haberse dado cuenta Porque realmente El argumento completo De la obra De Marcela Ha sido copiado En algunos momentos Digamos Han hecho la copia servil El plagio servil Y en otros casos Han intentado maquillar Que es lo que se conoce Como plagio inteligente Pero doctora Ferreiros Este correo electrónico Tengo entendido Que le enviaron Antes de que se Entra en la película Lo hizo ella Dos días antes Porque es cuando se entera No ha habido Ninguna respuesta Como persona natural A nosotros ya Como estudio Los han contestado Son los correos Las copias de los correos Enviados pues a Bambú Con copias a Netflix España Netflix Estados Unidos Le escribí en español Y en inglés A Netflix Diciéndoles pues que No tenían autorización Que nunca habíamos hablado Que se basaba en Ahí están los apuntos Que envié El libro Envié El link del video Que habíamos Ya A Youtube Este La O sea Usted mandó El link del video En ese correo Del 2 de mayo Antes del estreno De la película En el streaming De Netflix Y a pesar de las pruebas Que usted envía Para que lo tengan en cuenta Simplemente ignoraron Y emitieron como si nada Ni me contestaron Ni nada Ellos contestan Recién cuando la doctora El bufé de abogados La doctora Marisol Ferreiros Les envía Y contestan Más que nada Bambú Haciéndonos Las copias A todos Y que lo van a estudiar Internamente Como has visto Y que a la brevedad Contestan Ahora ¿Qué esperamos De la doctora Ferreiros? Bueno Nosotros esperamos Que haya una comunicación De parte de Netflix Y de Bambú Producciones Que son los dos productores De esta película Que se llama A pesar de todo Que la cancelen Que la saquen Del streaming Que reconozcan Los derechos De Marcela Y que hagan La producción De Marcela Con la participación De los guionistas El daño ya está hecho Claro El daño está hecho Indemización tiene que existir Tiene que existir Es lo que marca la ley Claro Porque si anticiparon No lo hicieron Y emitieron la película Ya lleva Más de un mes Va a cumplir dos meses Va a cumplir dos meses Entonces Ya hay un daño hecho Así es Y tiene que haber Un resarcimiento de por medio Así es Efectivamente Nosotros estamos Yendo a todos los medios Para que se conozca Porque este es un tema Recurrente El tema del plagio No hay un respeto Vemos inclusive Por la misma reacción De parte de las empresas Tanto de Netflix Como de Bambú Producciones Que ella escribe Pero ni siquiera Le dan un acuse de recibo No les interesa Cuando recién Ya como estudio Nos hemos presentado Diciéndoles prácticamente Lo mismo Nos dicen Que van a estudiarlo Pero en realidad No tienen mucho que estudiar Porque el plagio Está hecho Va a saber Solamente el demo De las Bustamantes Cuatro padres Para cuatro hijas Que está en YouTube Y ver la obra Que está en Netflix Que se llama A pesar de todo Para sentir El golpe De lo que significa De que robaron la idea A alguien Pero bueno Esta es una pelea Honestamente Entre David y Goliat Pero como la historia Bíblica Ya sabemos Como termina El final Sabemos que somos David Pero tenemos Las leyes Y la razón De nuestra parte Doctora Ferreira Muchísimas gracias Gracias Marcela Muchísimas gracias Y éxitos En esta lucha Titánica Que van a aprender Contra Netflix Muchas gracias Y bueno Solamente agregar Que espero Que ya sea Por la radio Se difunda Lo más posible Porque no es justo Que nos pase esto Ni como latinos Ni como peruanos Eso también es una discriminación De alguna forma No es un abuso Así es Muchísimas gracias Por su presencia Y éxitos en esta labor Que van a empezar Bueno Y emprendieron Contra esta gigante De la industria Cinematográfica Del mundo Y además En el mundo del streaming Que van a empezar Se das Se da No es más Se da Ese Ex stehen Y Se da La